El narrador de cuentos es una serie de 1987 protagonizada por el inolvidable John Hurt y en la cual su personaje, el narrador, le cuenta a la audiencia algunos cuentos del folclore europeo. Contó con dos doblajes, el original hecho en Los Ángeles y un redoblaje hecho en México. Es fácil diferenciarlos ya que en el doblaje original tanto el narrador como su perro tenían voces más jóvenes en comparación al redoblaje donde sus tonos están más acordes a la edad de los personajes. La cosa es que el doblaje original fue opacado por su redoblaje ya que este se encuentra en la mayoría de medios, DVD, Blu-ray y Streaming. Es entonces que entra Latina, un canal peruano que en recientes días anunció que volverá a emitir la serie. La sorpresa es que este canal es el único en la región que posee el doblaje original en perfecto estado ya que en las remisiones que tuvo la serie luego de los 90, el doblaje emitido por este canal siempre fue el original. Incluso en 2014, Latina emitió la serie con su doblaje Angelino por su canal de YouTube y con un audio bien preservado. Por ende, se espera por muchos peruanos que Latina emita este mismo doblaje ya que actualmente están perdidos los episodios del Gigante Sin Corazón y La Verdadera Esposa con el doblaje Angelino. Habrá que esperar hasta el 19 de marzo para comprobar si Latina aún mantiene el doblaje original el cual recomiendo grabar ya que es poco probable que esto se vuelva a repetir lo cual marcaría un precedente positivo en el mundo de la los media.